Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada vale, como siempre si os gustan estas clases y reacciones No olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros tanto a mi canal como al canal de mi link que encontréis en la descripción Y chicos, vamos a reaccionar a una cosa que se llama, mi hijo no para de crecer Es, chicos, es como, creo que es como un montaje, pero quiero verlo, quiero ver si da miedo de verdad Así que no olvidéis, lo he dicho, reventad el botón de likes y ya sabéis chicos que yo voy a, os voy a estar traduciendo A ver que dice Dice como que su hijo, el hijo de esta chica, no para de crecer y que no habla con nadie Como que se le está cayendo el pelo y la cara, ok, esto chicos, es un poco turbio Ok 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 Dice como que están, como que lo que quieren hacer es ir a su casa y ver que es lo que pasa con su hijo Ok, chicos, esto vamos a ver como se desarrolla Ok, chicos, ya están en la casa Dice, eres Candace, ¿no? Dice, sí Dice como que Chicos, no he entendido una cosa, porque todas las personas que entrevistan, cada vez que les van a abrir la puerta, están como, ¿por qué estáis aquí? Onda, literalmente, mirad la cara de la mujer, tipo, diciendo, pero ¿y estos por qué han venido? Es como, señora, se supone que usted los ha llamado, ¿sabes? Onda, no tiene ningún tipo de sentido Tipo, le dice, le dice, le dice, está tu hijo ahora mismo y ahí dice, está descansando Ok, chicos, es un poco turbio, eh, tengo que decirlo Y ahora creo que se van a poner a hablar sobre, sobre qué es lo que le pasa al hijo Dice, mi hijo, es mi culpa Y el otro le está mirando al compañero con cara de ¿Pero y esta qué me está contando? Míralo Dice, tuve que haber hecho algo rápido Dice como que su hijo nunca, no le está hablando más, eh, nunca más Dice, como que esto le pasó desde que su marido Michael falleció Y tipo, como dicen, chicos, como que en un momento el hijo cuando falleció el padre se fue para el bosque Siempre hay un bosque Onda, yo no sé qué es lo que pasa en esta serie Que siempre hay un bosque en el cual pasan cosas Que volvió tres días más tarde por la ventana Y que a partir de ahí, todo ha cambiado Ok, gente, parece que va a entrar Parece que va a entrar Parece que va a entrar Dice, Tommy, se está tocando la puerta Dice como que el Sparker, vale Ok Chicos, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo de que se gire de repente Chicos, se va a girar Chicos, está bien hecho A ver, no está bien hecho porque ahora está borroso, pero es raro Chicos, tiene una máscara Mirad esto Se nota mucho la máscara Pero mola Y dice como que tiene que hablar con él Vale, chicos Onda con el compañero Y está tipo como discutiendo Tipo de De cómo es posible que haya hecho eso con la cabeza Y es como A ver Es un croma muy bueno Está bien Ok, gente Aquí acaban de poner cámaras Acaban de poner cámaras Y quiero ver qué es lo que va a pasar Tengo miedo Esta es la habitación de Candence Y esta es la habitación de su hijo Y ahí es como que está creciendo Gente, pero si ya Tiene un palo Tiene un palo ¿Qué coño? Chicos, se nota mucho la máscara Onda, se nota muchísimo la máscara Y las manos de mentira Chicos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Acaba de salir de la habitación Va a asustar a la madre Va a asustar a la madre O a la habitación de los otros ¿Eso está claro? Parece Slenderman, tío ¿Qué va a hacer, chicos? Onda Parece Slenderman Ahora la madre se va a poner a gritar Seguro Seguro se pone a gritar Chicos ¿Qué coño? Chicos ¿Qué onda? Ha salido algo de la boca Como si fuera una araña Y la ha atacado ¿Qué onda con eso? Chicos, mirad la cara Mirad la cara Es muy raro, tío Como que le está Absorbiendo la energía Gente, es muy turbio Onda Este da miedo de verdad Este da miedo de verdad Tengo que decirlo Este da miedo de verdad Este ya Y dice como que no he escuchado nada Quiero ver cuando vean las grabaciones Ok, gente No, no, no están viendo las grabaciones Han ido directamente a la habitación de ella Y tiene como una mancha verde Dice ¿Está bien? Dice Necesitas Necesitas levantarte Después de la mañana Es como que le está chupando la energía vital Dice como que las piernas No le están funcionando Dice como que está bien Dice que Pero ¿Qué está pasando con ella? Dice Dice Vamos a ver lo que pasó por la noche Dice Tommy no estuvo No estuvo Durmiendo Dice Él es muy activo por la noche Como que fue a su cuarto Dice Dice Como que está pasando con mi hijo Chicos Es muy raro Tío Es muy turbio Dice Necesitamos llamar a la policía Y dice No Dice Ellos nunca entenderían a Tommy Dice Dice como que Necesitamos Necesitamos hablar Y ahora creo que se van a poner otra vez A hablar entre ellos Ok chicos Es de noche otra vez Están poniendo las cámaras Se ha vuelto a girar Están mirando Hostia Ok Ok Están mirando la cámara Gente No sé lo que va a pasar Ok Ha puesto como sillas Para que no Para que Para que no pueda entrar Va Lógico y normal Chicos Se escucha algo Otra vez Chicos Se está levantando La va a matar Ok Onda Que onda A mi lo que me mata Chicos Es que el chico Se ha despertado Y nada más despertarse Se ha puesto Lentes de sol A las 3 de la mañana Que es como Ok ¡Suscríbete al canal! Ok Ok Chicos Se la lleva al bosque Creo Onda Se la lleva al bosque ¿Dónde va? Bro Creo que Creo que tenemos que salir De aquí Bro ¿Ese chico ¿Ese chico No quiero estar aquí No más Tenemos que ir ahora Bro Tengo que encontrarla No Tengo que Tengo que preocuparnos Nosotros Bro ¿Viste la cosa Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla Vamos Tengo que llamar a alguien Bro Él está Bro Tengo que llamar a alguien Chicos Quieren como Buscarla Dice como que Conducieron hasta casa Y contactaron Con una hermana De Candens Dice Le contamos Que Timmy Se la llevó Vale Y dice Chicos Y así termina Como que Candens Le contó Que Timmy Murió hace un año Es Muy turbio Más